Vamos a cambiar de tema ahora para ir a la localidad de Pilar, donde una propuesta algo polémica hace que la gente que vive en los countries y también en los clubes de campo tengan que pagar por el uso de las calles. Estamos en comunicación telefónica con Sebastián Pérez, que es concejal. ¿Me escuchás, Sebastián? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contame un poco de qué se trata este proyecto. Bueno, primero te cuento que el verdadero espíritu del proyecto no es generar un nuevo tributo para los countries y los barros cerrados. El verdadero espíritu del proyecto es poder tener un fondo para paliar las catástrofes climáticas que están sucediendo y que van a seguir con frecuencia sucediendo hasta que se hagan las obras de fondo. Eso por un lado. Por otro lado, la base del proyecto se da en que muchos countries de la zona de Pilar, que tienen muchísimos años, no entran en un ordenamiento jurídico que actualmente los contemplaría y estarían pagando por esas calles. Esos barrios que son viejos, los que tienen son calles que son públicas y que quedaron dentro de ese perímetro y por ende tienen un uso privado, tienen un uso y voce privado, pero las calles esas son públicas. Sí. ¿Y quiénes serían los que tengan que aportar el dinero para el proyecto? ¿La gente que vive en los countries o algún otro organismo? ¿Cómo lo piensan? No, la comisión de cada barrio tendrá que, en un articulado que se hará mancomunadamente trabajando con la municipalidad, tendrán que pagar un canon en carácter de alquiler por el uso y voce. Algo que me parece totalmente justo. Cualquier vecino que hoy por hoy está pagando por la calle el ABL y adentro de algunos countries todavía no se les cobra eso. Sí. Son muchos los countries de esta zona que utilizan calles, como vos me estás diciendo, que eran viejas y eran públicas. Y tenemos alrededor del 60% de calles que están adentro de countries y barrios cerrados que no están tributando hoy por hoy. Son calles que son públicas. Eso hay que siempre resaltarlo. Algunos countries tienen calles que han comprado y son privadas. Y otros que son públicas. Esos que tienen calles públicas no pagan nada. O sea, a la comuna no le dan nada. Va cualquier vecino caminando y de repente se encuentra con un alambrado que empieza un country y se corta porque la calle no puede seguir. Bueno, esa calle que es pública, ese vecino debería poder seguir. No la puede utilizar y encima tampoco recibe ningún beneficio. Entonces, ¿qué? En la reunión que tuvimos con el Intendente, le pedimos que era necesario o urgente subsidiar para comprar electrodomésticos de primera necesidad o muebles de primera necesidad, como camas, que están haciendo mucha falta en los barrios que estaban en la ribera de los ríos prácticamente. Sí. Eso necesitamos generarle ya un subsidio para que puedan salir a abastecerse de esas cosas. El municipio nos dijo que no tiene recursos para eso. Entonces, nosotros propusimos de que se le cobre ese canon a los countries, a los barrios cerrados, para que en base a ese canon se haga el fondo para poder pagar los subsidios. Sería un fondo sustentable. Sí. Sebastián, mientras vos estás hablando, vemos en imágenes cómo está Pilar en estos momentos. ¿Son muchos los afectados por el agua? Y nosotros teníamos, porque encima se manejó muy mal por parte del municipio los números. Nosotros tenemos como que hubo alrededor de 400 evacuados y en realidad sabemos que están superando los 1.500 evacuados en la ciudad. Pero hay gente que terminó yendo a casas de desconocidos, casas de familiares, porque los centros evacuados no daban abastos y en ciertos lugares no los relevan como números. Si se fueron a la casa de un familiar, ellos no cuentan como evacuados. Entonces hubo una gran cantidad que no están reflejados los números. Claro. Entonces, la idea del proyecto es darle un subsidio a estas personas que fueron afectadas por la inundación, sacado del cobro de las calles. ¿Cuánto dinero más o menos se manejaría? Y eso depende del relevamiento que... O sea, esta es una primera base del proyecto. Nosotros, hoy por hoy, el proyecto está en construcción y eso es lo que va a tener que evaluar la Secretaría de Hacienda junto con la Comisión de Hacienda del Consejo Liberal en números reales. Pero primero, la primera premisa, lo que debe realizar cualquier proyecto es el sentido común. Sí. El sentido común dice, hoy necesitamos cubrir esta necesidad de manera urgente y de dónde sacamos los recursos. Si el Intendente dice no tener recursos, porque nosotros le pedimos, ya que está dentro de un espacio como es el Frente Renovador en el cual su conductor, Sergio Massa, va a dar un subsidio de 20.000 pesos para lo damnificado, nosotros le pedimos en el mismo carácter, porque acá no hay bandera política. Nosotros le decimos, bueno, tomemos eso que es una idea buena, por más que nosotros seamos el Frente para la Victoria, tomemos eso y plasmémoslo acá en el distrito de Pilar, que lo necesitamos. Perfecto. Y el Intendente nos dijo, no, 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 Massa lo puede hacer, yo no lo puedo hacer porque en el distrito no tenemos plata, hay dinero. Bueno, perfecto. Y eso es otra discusión aparte, pero entonces nosotros planteamos la solución a eso, no es que caemos en el lugar común de tirar una idea y decir, bueno, acá queremos un hospital en cada barrio, queremos un aeropuerto, queremos... No, nosotros tiramos algo que es concreto y que es sustentable desde el lado de verlo en el sentido común. Buenísimo, Sebastián. Bueno, te agradezco muchísimo esta comunicación, nos vamos a mantener en contacto a ver cómo continúa el proyecto. Bueno, muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Chau, chau.